¿Qué tal amigos del cine? Sean bienvenidos una vez más a Butaca Reservada. Como vieron hace unas ahorita ya habíamos subido un video, pero ¡pum, pum, pum! Disney acaba de lanzar el nuevo trailer live action de Ray Lee Un. Así que qué mejor que regresar con un análisis rapidito y reacción al trailer de la película que se estrenará en el 2019. Así que sin mucho bla bla bla, ¡vamos a darle! Hakuna Matata, ¿no? Hakuna Matata. No, es el apartado dice, ¡ah, sí, güey, niña, te olito, papá! Disney. ¡Rofiki! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermoso, hermoso! ¡Ah! ¡Dame más! ¡Ya, juez ya! ¿Suena bien? ¡Wooow! ¡Qué buen, qué buen trailer! Que más que trailer, creo que el considero un teaser. Pero tampoco es que nos den algo nuevo, ya sabemos la historia, cómo inicia, cómo acaba el Rey León. Más que todo creo que es el hype de cómo se ve al live action. Vimos a Rafiki, a Simba, a Mufasa, todo lo que es la sabana también la han recreado a la perfección. Parece que se ven usando algunos de los soundtracks originales, como el... Que hasta el día de hoy no sé qué significará. Pero nada, este, un buen trailer, un buen momento para la infancia. Recordemos que el Rey León se estrenó en 1994 y ya, pues, 2018 ya son algo más de... ¿Cuántos años? ¿No? Matemáticos no vamos por acá. Así que nada más queda esperarlo hasta el 2019. ¡Sí o sí! ¡Suscríbete al canal!